Y ahora vamos a Puerto Rico, donde están buscando a los familiares de la mujer transgénero que fue baleada y abandonada en un terreno baldío en el pueblo de Toabaja. La última vez que la vieron fue en un restaurante de comida rápida, donde supuestamente causó incomodidad en el baño de mujeres, porque una mujer alegó que ella estaba fisgoneándola y tratando de verla desnuda, de ver sus partes íntimas, donde fue objeto de toda clase de insultos. Esos videos de la gente quejándose de cómo supuestamente la transgénero fisgoneaba en ese baño público fueron subidos a las redes y nueve horas después apareció muerta. Así que sin duda están viendo si hay una relación entre una cosa y la otra. Radio proveniente de otra galaxia que se repite cada 16 días, aunque algunos creen que puede tratarse de energía que emite algún cuerpo celestial.